Tierra de mi querer, sultana del Manamo, del morir y el nacer, del Guarauno hermano, eres flor que engalana, mi bello lar, ribereño, tú que fuiste espondada por los margariteños. Sencillez y bondad, son dones con que adornas, guiones en hermandad, a un pueblo que te adora, que tienes esperanzas y fundados anhelos, junto a su laborar, ver tu pueblo avanzar, realizando sus sueños. Evoco en mis recuerdos, calles con Chaguaramos, tu antiguo malecón, y aquel viejo mercado, del apadero al lado, te jugaba yo. Aquellas serenatas, desde una escalinata, para aquel barquito que recién llegó, madrugadas feliz, aquellas que vivían tus bellas alboradas. Evoco en mis recuerdos, calles con Chaguaramos, tu antiguo malecón, y aquel viejo mercado, del apadero al lado, te jugaba yo. Aquellas serenatas, desde una escalinata, para aquel barquito que recién llegó, madrugadas feliz, aquellas que vivían tus bellas alboradas. Pichingo el cañonero, y huesito aquel bolero, también recuerdo hoy, pueblo ajuro y la aurora, muchacho anda y ve la oreja. Allá hay dos reloj, tu cupita te extraño, añorándolo antaño, cual sabroso fruto de un árbol de amor. Amo tu capital, mi delta señoría, sultana del Manamo.